El calor extremo que hemos sufrido en las últimas semanas ha provocado que las crías de muchas aves caigan de los nidos debido a estas altas temperaturas. Entre ellas están los vencejos, una especie protegida. En Melilla hay un reducido grupo de voluntarios que cuidan las crías hasta que pueden volar solas, explica Francisco Pérez, coordinador de esos vencejos y Sea Overlife en Melilla. Pide que si alguien se encuentra con una, que se ponga en contacto con ellos para que les dé indicaciones de cómo cuidarlas, ya que los vencejos, por ejemplo, se alimentan de insectos. Además, nunca hay que dar pan o leche a las aves porque son alimentos que son difíciles de digerir para ellas, pues aunque sobrevivan, quedan perjudicadas por la falta de los nutrientes necesarios.